Los comerciantes superaron la meta de ventas establecida durante el comercio alusivo a la celebración a las madres, cuando se vendió desde un adorno hasta línea blanca. Excelente, mejor de lo que creíamos, mejor hemos cumplido con la meta que teníamos, hemos cumplido con alrededor de 1.500 millones de cordos, creo que estamos cerrando con toda la fuerza. Crecimos 150 millones de cordos a esta fecha, que todavía hoy estamos trabajando. Las ferias de descuentos, entre otras dinámicas, contribuyeron a obtener exitosas ventas. Las ventas estuvieron muy satisfactorias para el Día de las Madres. Esperamos que para este evento que se acercan, que es el Día del Niño y el Día del Padre, sea igual. ¿Qué movieron más ustedes? ¿Qué es lo que más se mueve? Bueno, para el Día de las Madres fue lo que es blusa y falta talla especial, talla normal. Ahora los comerciantes se preparan para celebrar el Día Internacional del Niño y el Día del Padre. Vamos a promover todo lo que es los zapatos, lo que es la ropa, lo que es el electrodoméstico, todo lo que el padre necesita para afeitarse, para se restaurar, todo nosotros tenemos aquí en el mercado. Creo que va a ser algo bonito y va a los niños. Miren, tienen estas loncheritas que les salen a 60 por docena, nosotros siempre tenemos un descuento. Aquí los teclados les cuesta 80, es de batería, tenemos estos huequitos de té que son de porcelana, les cuesta a 70. Y los huevos grandes y de esto para niñas a 100 pesos, 110, pero le rebajamos a 100. Aquí siempre estamos felicitando, ayudándonos como mutuamente el comerciante, como los compradores. Instaron a las personas a visitar los mercados populares, donde se encuentran los mejores precios y marcas. Además que siempre están abiertos y la Policía Nacional ofrece seguridad. Celia Méndez Romero, TV Noticias.